En el día de ayer el intendente en su página, en su red social de Instagram recibe una amenaza de una cuenta, obviamente una cuenta falsa, una cuenta trucha donde le hablan de vainas, viste las vainas hervidas que quedan después de que alguien accionó un arma de fuego entonces rápidamente nos pusimos a trabajar sobre la cuestión a través de alguna presentación que se pueda llegar a estar realizando en los tribunales de la ciudad y bueno, esto si bien llama la atención, es muy sorprendente por las cosas que están pasando a nivel nacional a nivel provincial, entonces apelamos, apelamos como siempre lo hacemos a la calma apelamos al diálogo, apelamos a que reine la paz, pero estamos atentos ante este tipo de cuestiones que se vienen repitiendo con algunos hechos que parecen inocentes, parecen hechos no menores pero ciertos escraches, ciertas pintadas en el mismo Palacio Municipal nos llevan a pensar de que tenemos que tener algún tipo de cuidado y en base a eso estamos evaluando a través del área legal de hacer las presentaciones judiciales correspondientes No solo en las redes sociales, tiempo atrás también había recibido una carta intimidatoria en su domicilio particular el intendente Así es, así es, sí, sí, así es por bajo la puerta de su casa recibió una nota anónima no nos olvidemos que también hubo una pintada en la municipalidad bueno, correrá por cuenta del cobarde que lo hace nosotros damos siempre la cara con muchos errores, con muchos aciertos estamos en la función pública y como tal somos funcionarios públicos y siempre nos vas a ver explicando y contando no necesitamos armar ningún Facebook trucho ni ningún Instagram trucho para decir las cosas que tenemos que decir y reconocer los errores que cometemos porque también cometemos errores hay que estar sentado en el sillón del intendente y tomar medidas por minutos son medidas que se toman y es muy probable que una persona ejecutiva no solo el intendente sino el gobernador el presidente, un presidente comunal cometa errores y es de buen hombre y de buena gestión reconocer los errores y corregirlo que es lo que nosotros hacemos lo que nunca nos van a encontrar es enviando anónimos porque es de muy cobarde hay que ser muy cobarde para enviar un anónimo amenazando o intimidando a una persona ¿habrá denuncia formal? ¿se va a intentar buscar al responsable detrás de esa cuenta falsa? todos sabemos que no es muy fácil el seguimiento se está trabajando en este momento desde el día de ayer cuando se recibe cuando se recibe este anónimo se está trabajando en las áreas legales y va a ser resultado de lo que ellos opinen la presentación que vamos a hacer lo que sí queremos es decirle a la población que se quede tranquila que se sigue trabajando normalmente ustedes lo pueden haber visto en el día de hoy las puertas siguen completamente abiertas de la municipalidad y todos los funcionarios incluido el intendente caminamos por los pasillos y por las calles de la ciudad sin ningún tipo de problema el intendente delegó esta nota para no darle mayor entidad al asunto así es, así es y porque también el intendente en este momento está viajando a la ciudad de Alvear donde se va a encontrar con todos los intendentes de la costa del río Paraná casualmente los mismos intendentes que le delegaron a Jorge Berti la representación ante todos los estamentos nacionales y provinciales e interprovinciales para que sea Jorge Berti la cabeza visible de ese grupo de intendentes con la importancia de que en ese grupo de intendentes se encuentra Pablo Yaskin nada más y nada menos que el intendente de la segunda ciudad o de la primera ciudad de la provincia de Santa Fe eso a nosotros como gobierno y al pueblo de Villa Constitución lo tiene que llenar de orgullo que 15 intendentes de la región lo designen a Jorge Berti para que sea su representante es algo muy importante y es la primera vez que se da en la historia de la ciudad que se da en la historia que se da en la historia que se da en la historia de la ciudad